El pronóstico del tiempo, el reporte climático, en ORT Noticias, con el Eno Bojén. ¿Qué tal? Buenos días, pero muy buenos días, Claudia Vázquez, gusto en saludarla nuevamente. Ciudad Mante, hay un grado, ya la diferencia hasta este momento, pero grado hacia arriba, 24 la temperatura aquí en Victoria, soleada a la mañana, 26 nos reporta Ciudad Mante y 26 también nos reporta ya Abundio Hernández, si no nos equivocamos mucho, 26 nos están reportando Abundio desde Soto, La Marina, es lo que nos está reportando Abundio. Entonces vamos ahora a ver qué es el pronóstico, cuál es el pronóstico que nos espera el día de hoy. Con este sol nos lo vamos a llevar hasta el mediodía, parte de la tarde, pero después vamos a continuar con cielo nublado totalmente. ¿Para qué? Para que tengamos lluvias. En el día es un 20% la posibilidad en el día, pero ya en la noche tenemos 80% en la posibilidad pluvial. Y ahora pues esto viene porque a nivel nacional se prevén tormentas torrenciales en el norte de Puebla, zona montañosa central, en el norte de Veracruz y parte de Tamaulipas. Las temperaturas de 40 a 45 grados hoy se estiman en zonas de Sonora, Sinaloa y Chihuahua. Este avance o adelanto a nivel nacional porque así están las condiciones y porque va a llover en Victoria, porque tenemos también una zona de inestabilidad que está a 435 kilómetros de Matamoros, Tamaulipas. Y esto nos trae lluvias tanto para Tamaulipas, para Matamoros como para Nuevo León. Bueno, tenemos posibilidades aquí en un 20% en el día, repito, para que esté bien enterado, y en la noche tenemos 80%. El viento tranquilo, 16 horas 4 de la tarde, lo tenemos del norte con 12 kilómetros por hora. Máxima temperatura para el día de hoy, 34, y mañana estaríamos amaneciendo con 22 grados. La puesta del sol será a las 20 horas 25 minutos. Subrayo nuevamente que el próximo jueves a las 10 con 7 minutos estaríamos entrando al equinoccio de verano. Ese es el día más largo. Va a amanecer más temprano y va a oscurecer más tarde. Ese es el día más largo. Y el 21 de diciembre a las 17 horas con 50 minutos está pronosticado que estemos en el otro equinoccio, en el equinoccio de invierno. Ahí sería el día más corto. Así es que así nos lo vamos a llevar. Bueno, y a partir del jueves, ya el viernes, tenemos los días, este, se van a ir acortando, 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 ahí hasta llegar hasta invierno. Bueno, pues esa es la trascendencia, la evolución que tenemos para el próximo jueves. Ahí terminamos y entramos a, terminamos con primavera y entramos a verano. Bueno, vamos ahora a lo que sucederá para martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Tenemos para los próximos cinco días, tenemos más lluvias y fuerte, fuerte está la posibilidad. Por ejemplo, mañana martes amanecemos con 22, vamos por 33 la máxima y hay 100% en la posibilidad pluvial. El miércoles tenemos tormentas generalizadas, hay 80%, todo esto acompañado de actividad eléctrica, 33 para el miércoles, 22 la mínima. El jueves tenemos tormentas también generalizadas en un 90% de posibilidades, 31 la máxima, 22 la mínima. Viernes, tormentas dispersas en un 50%. Aquí el viernes ya comienza a minorar, bueno, ya comienza a minorar porque ya estamos en verano. 33 la máxima, 21 la mínima, hay 50%. Sábado y domingo próximo, muy soleados porque ya entramos, ya estamos adentro de lo que es el equinoccio de verano. Entonces ahí comienza a ganar terreno lo que es soleado, soleado, soleado. Amén de que los huracanes y todo esto, las tormentas tropicales tengan a bien estar ya dentro del programa que se ha pronosticado para todo este año hasta noviembre, 30 de noviembre terminaríamos con la temporada de lluvias y de huracanes y tormentas tropicales. Pero así estaremos, y estaremos también informando. Bueno, a nivel, no a nivel nacional, no, a nivel estatal tenemos Laredo, Reynosa, Matamoros, tienen lluvias bastante fuertes. Laredo con tormentas por la tarde en un 40% por la noche, 80. Reynosa tiene tormentas dispersas por la tarde y en la noche se acrecenta hasta los 50, 60. Y Matamoros tiene tormentas por esta zona de inestabilidad que hay a 435 kilómetros de Matamoros, que proporciona lluvias. Tiene tormentas generalizadas con actividad eléctrica en un 80% Matamoros. Las temperaturas para Laredo, 36, Reynosa, 34, Matamoros, 32 y 25 las temperaturas mínimas. San Fernando también tiene 80% en la posibilidad pluvial. Son 35 la máxima, 24 la temperatura mínima. Así está San Fernando. Y ahora nos vamos rápidamente a lo que es Soto, Soto la Marina. Ahí donde Abundio nos está reportando en este momento lo que es la temperatura ambiente. Dice que son, a ver, Abundio dice que son 20 y qué, 26. 26 grados la temperatura en este momento. Y vamos ahora con Ciudad Mante. Ciudad Mante tiene 80% también para que llueva. Ciudad Mante tiene 26 grados ya de momento. Mante con tormentas por la tarde, con actividad eléctrica, 35 la máxima, 24 la mínima. Tampico, Madero, Altamira, con 31 la máxima, 25 la mínima. Se va con 80% también para que continúe la lluvia. En González hay tormentas con actividad eléctrica en un 100%. González llueve porque llueve, 29 la máxima, 22 la mínima. En Ocampo, tormentas por la tarde, 80% en la posibilidad, 33 la máxima, 23 la mínima. Y en Monterrey, Nuevo León, lo hacemos ya, la información, con tormentas dispersas, 31 la máxima, 23 la mínima. Hay 60% en la posibilidad de lluvias. Y vamos ahora con Yera, Jicotencatl, Gómez Faría y Antiguo Morelos. Yera tiene 25 grados en este momento, va por 34. Jicotencatl tiene 26, va por 36. Gómez Faría tiene 24, va por 36 también. Antiguo Morelos tiene 24 y va por 34 la máxima temperatura. Yera y Jicotencatl tienen, bueno, Yera, Jicotencatl y Antiguo Morelos tienen el 40% para que les llueva. Y Jicotencatl tiene, no, Gómez Faría tiene 60%. Vamos al altiplano de Tamaulipas para que no se nos pase. Miqui Juana tiene ya 17 grados en este momento, vamos por 23. Bustamante tiene 18 grados, vamos por 24 la máxima. Palmillas tiene 21, vamos por 27 la máxima. Tula tiene 21, va por 28 la máxima. Jaumave tiene 23, va por 31 la temperatura máxima. En el altiplano de Tamaulipas ahí no tenemos problema, hay 40% en la posibilidad pluvial. Vamos ahora cuando son las 8 de la mañana, ya 50 minutos. Vamos a la información nacional a través del servicio meteorológico La Fuente Oficial. Para hoy lunes se pronostican tormentas torrenciales en el norte de Puebla y la zona montañosa central y el norte de Veracruz. Así como tormentas intensas en Durango, Sinaloa, Tamaulipas, Nayarit, Michoacán, Guerrero y Oaxaca. Así mismo se prevén tormentas muy fuertes en Nuevo León, San Luis Potosí, Hidalgo, Estado de México y Campeche. Tormentas fuertes en Chihuahua, Coahuila, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Colima, Guanajuato y Querétaro. Y las precipitaciones serán originadas por la nubosidad remanente de la depresión tropical ya de Carlota el sábado. Carlota se significó como huracán categoría 2. Y ahora ya no es más que una depresión tropical que va a continuar su ingreso al occidente y al centro de México. La zona de inestabilidad con potencial ciclónico ubicada en el noroeste del Golfo de México. La onda tropical número 4 localizada sobre el sur del país y un canal de baja presión que se encuentra en el interior del territorio nacional. Se estiman temperaturas de 40 a 45 grados Celsius en zonas de Sonora, Sinaloa y Chihuahua. Y de 35 a 40 en regiones de Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Nayarit, Jalisco, Durango, Veracruz. Ya para terminar, en el Golfo de México, lo que es nuestro litoral tamaulipeco, se espera, se prevé cielo nublado, actividad eléctrica, ambiente caluroso en el sur y viento del este y sureste de 20 a 35 kilómetros por hora con rachas mayores a 40 kilómetros. ¿Sabe dónde? En Tamaulipas. Así están las condiciones del clima para la capital Tamaulipeca, Ciudad Victoria, también para todo el estado y parte de la República Mexicana. Hoy tenemos lluvias, sí, pero por la tarde noche hay un 80%, en el día tenemos un 20% en lo que es el pronóstico de lluvias. Muy buenos días, gracias, regreso con Claudia Vázquez, hay 24 grados de temperatura ambiente aquí en el centro, Mante nos reporta 26 y también 26 grados en Soto de la Marina. Muy amables ustedes, buen provecho y hasta mañana, Claudia Vázquez, en punto de las 6 horas, aquí estaremos nuevamente para la información de ORT, noticias desde Ciudad Victoria. Muy buenos días, Claudia. Gracias, buen día, Elena Bojel, pues está quedado bien informado, bien enterado en cuanto a las condiciones del clima. Vamos, mientras tanto con más información, a temprana hora le platicaba acerca de esta inquietud por parte de los docentes, de los maestros, sobre todo aquellos maestros a los que tienen a deuda la Secretaría de Educación.